Bueno, el número hoy la verdad que es muy alto, se planteaba en términos generales abordando lo que es cuestión productiva y todo el desastre y el deterioro que han tenido la infraestructura, por ejemplo, estos más de 10.000 kilómetros de rutas terciarias, se hablan de costos o pérdidas cercanas a los 30.000 millones de pesos, digamos. Lo cual también hace a que tengamos que tener, además de la reacción inmediata del gobernador en estar al frente y poder nuclear a los intendentes y tener una reacción directa desde el punto de vista de las iniciativas y la elaboración de proyectos y la gestión permanente que hace ante Nación o ante organismos multilaterales de crédito en vistas de también generar las gestiones y concretar financiamientos que nos puedan apalancar las obras inmediatas que requieren la provincia del Chaco hoy. Porque a lo mejor en el mismo diciembre del año pasado, hace 4 o 5 meses, estábamos hablando de la necesidad de otras obras. Hemos arrancado este año desde enero ya con esta situación climática inédita para la provincia y desde enero, febrero, marzo, abril, lloviendo permanentemente, ya superando la media anual, un récord inédito tal cual lo estoy planteando, lo que hace a que cambie también la prioridad en cuanto a obra. Hoy la necesidad es generar estas obras de carácter hídrica que generen una solución inmediata para el drenaje del agua, pero obviamente para ir trabajando también con obras estructurales hacia mediano, corto-mediano, porque eso hace a que podamos resolver de manera rápida, inmediata, o por lo menos esa es la intención que está plasmada, resolver el problema que hoy está afectando a la inmensa mayoría de los chequeños.